Hola, quería mandarles un saludo enorme, un tremendo beso y abrazo a todos por ahí y que la semana que viene les tengo sorpresitas que el martes en la presentación del Billboard, que bueno, además de ser un honor de ser parte del elenco de tantos artistas tan talentosos y amistades míos, que me gustaría decirles que voy a estar grabando el evento, el yo mismo y el escenario con esto mismo en mi manito para todos ustedes, a ver si lo pueden disfrutar igual, la gente que no está acá en Miami para ir al show, a la presentación, que me gustaría que lo pudieran ver. Bueno, así que les mando un beso y un abrazo y muchos saludos y bendiciones y ahí nos vemos pronto el martes a ver qué sorpresitas les puedo grabar y que nadie me vea.